En esta oportunidad se nos informó que el juez, por razones de naturaleza personal, que respetamos, afortunadamente no es nada grave, tuvo que ausentarse y no se va a celebrar la audiencia. Que es mentira que el 21 de mayo del 2014 la Fiscalía hizo esa actuación. Esa actuación la hicieron en fecha posterior y falsificaron la firma, por lo cual la prueba es nula y el juicio que se inició con motivo de esa prueba es nulo y hay que dejar libre a todos los acusados. Esa es la realidad. Nosotros tenemos pruebas de las pruebas, no alteren ninguna de las evidencias que tenemos aquí porque van a poner su situación en peor lugar de donde están. Gracias.